La iniciativa en estudio tiene como finalidad reformar la ley de derechos de los adultos mayores y la ley de desarrollo social de la entidad con la intención de mejorar la calidad de vida para este sector. Que el envejecimiento poblacional es un proceso natural y global. Los nuevos descubrimientos científicos como son la detección y tratamiento de las enfermedades crónicas han aumentado la esperanza de vida de la población. Por ello, este sector vulnerable requiere de atención prioritaria. Es decir, mientras exista un aumento de la esperanza de vida y por ende un envejecimiento poblacional, se deben de adecuar nuevas estrategias de acción y políticas públicas que atiendan esta nueva realidad demográfica.